Y ahora, dime esta canción reclamada, éxito, que está reclamada para los muchachos, será para ti con cariño Salud Que llegó esta canción para ti, para que lo vayas con sentimiento y amor Busca la tierra, dime el amor, dime que canta, dime que canta tu plomo La selección, sin suel, sin suel Con mi lanchita en un tamar, busco una perla en el coral Para llevarle a mi amada, no sabe cuanto la quiero Para llevarle a mi amada, no sabe cuanto la quiero Busco una isla en un tamar, algo donde mal bajaré Conchita, dame una perla, para llevarle a mi amada Conchita, dame una perla, para llevarle a mi amada Ay serenita, cuando te quiero Eres luz de mi vida, razón de mi existir Eres luz de mi vida, razón de mi existir Rigo, rico, rico Pero que es que es sabroso Chiquita Chiquitita Oye, ese corito Fuegó, fuego, fuego, fuego Llegan los bomberos Regalame un boludo De donde esta la gente mas contente las manos arriba Arriba, 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 arriba Saludos a todos Sonrían por favor Sonrían que está bonita se ven Saludos a él, saludos a él ¡Ahora! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando sin parar! Con mi lanchita en un tamar Busco una perla en el coral Para llevarle a mi amado No sabe cuándo la quiero Para llevarle a mi amado No sabe cuándo la quiero Busco una isla en el tamar Al fondo del mar va a caer Conchita, dame una perdón Para llevarle a mi amada Conchita, dame una perdón Para llevarle a mi amada Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas que suene Ay, serenita Cuando te quiero Eres luz de mi vida La razón de mi existir Ay, serenita Cuando te quiero Eres luz de mi vida La razón de mi existir Quiero ver ¡Más de mi falta! ¡Má樂! Quiero ver Pero, por favor Y no me guste La mano pa'l arriba Quiero ver Quiero ver La mano para arriba Si no levanta la mano Y se recogida Si no levanta la mano Y se recogida Si no levanta la mano Y se recogida Y si no levanta la mano Y se recogida Así Así se recogida Así lo goza Mira la más bonita La más bonita Sí Sí linda ¿Qué? Demasiado Mira la más hermosita Muchachita de barrio Qué bonita mi vecinita Cuando ya se va a estudiar Ese amigo no es la duda Qué linda, qué linda que estás Ya no sé por qué me quedo No te puedo hablar Qué bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Con las mañanitas antes de salir Con la nochecita al verte venir ¡Qué bonita mi amor! ¡Qué bonita mi amor! ¡Qué bonita mi amor! Saludos a todos Saludos a todos Saludos Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Con las mañaditas antes de salir Con las nochecitas al verte venir Yo por ti María, yo me ilusioné Yo por ti María, yo me ilusioné Con las mañaditas antes de salir Con las nochecitas al verte venir ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video.